Sale por ahí, seguimos hablando con más temas Avanzando, se llama Tus Verdades En las cámaras de mi compa Paco Saludos a los viejones Tus verdades por ahí para la gente que anda adolorida y pisteadora Hermano Beltrán, en vivo Sale pues, ánimo dice Saludos a mi compa Me traiciono mi amorcito Que mal me siento señores Pero así es en esta vida Hay buenas, malas y peones Mi corazón ya me dijo Tú búscame otra y no llores Te dedico a esta canción Ya matela en la cabeza Hay miles en este mundo Para que quiero tristezas Tal vez yo salí ganando Lo siento por tu pareja Y que te compre quien no te conoce Es bien triste tu forma de ser Y tú sabes lo que andas buscando Y yo de imbécil tratándote bien El que mucho abarca, poco abrieta Es otoño y volviendo a nacer Voy a buscarme un amor Que en verdad tenga sentido Tú ya pasaste a la historia Lástima, tiempo invertido Hoy de todo me arrepiento Menos de haberte perdido Ahí te va Junior Si te duelen tus verdades Perdóname cariñito Pero no de lo de blanco Milorándote chiquito Eres pura fantasía Lástima cuerpo bonito Y que te compre quien no te conoce Es bien triste tu forma de ser Y tú sabes lo que andas buscando Yo de imbécil tratándote bien El que mucho abarca, poco abrieta Es otoño y volviendo a nacer Ya quedamos en vivo Amigo Rey, Armando Beltrán ¡Sale!